La habilidad es la cualidad más importante para prosperar. Esto es fácil de entender. Es mejor demorarse 30 minutos haciendo algo que tardarse 3 días. Es mejor demorarse un año en lograr las metas que demorarse 40 años. La habilidad es igual a logro y a velocidad. El desarrollo de habilidades es más importante que tener dinero. El dinero no está al alcance de todo el mundo. Pero aprender una habilidad nueva sí está al alcance de todo el mundo. ¿Has visto alguna vez como alguien de 30 años que recién llega al gimnasio no es capaz de completar la rutina de ejercicios? En cambio alguien de 60 años o más pero que lleva 6 meses en el gimnasio sí es capaz de completar esa misma rutina de ejercicios. Eso es habilidad, no capacidad. El desarrollo de habilidades está al alcance de todos. Al alcance de todos aquellos que estén dispuestos a aprender esa nueva habilidad. Al alcance de todos aquellos que estén dispuestos a pagar por su educación. Al alcance de todos aquellos que estén dispuestos a hacer lo que haya que hacer para construirla. Al alcance de todos aquellos que estén dispuestos a pagar por su educación. Al alcance de todos aquellos que estén dispuestos a pagar por su educación. Al alcance de todos aquellos que estén dispuestos a pagar por su educación.